Y ahí le va para todos mis amigos de Jutiapa El corrido de Freddy Rolando Lemus, señores Nacido allá por Pedro de Alvarado No más lo recuerdo es que... Ay, ay, ay ¿Qué es lo que esconde el destino? Nadie sabe su final Aunque tomes buen camino La muerte te va a alcanzar Hoy le tocó a un gran amigo Que en el norte fue a quedar Freddy Rolando, su nombre Lemus fue su apelativo De Guatemala era el hombre Que llegó a Estados Unidos Con buenas metas el hombre Ya no permitió el destino Los Ángeles, California Allá fue donde llegó A Elsa y también Johanna Un fuerte abrazo les dio Eran sus lindas hermanas Por ellas, por ellas fue que viajó Ay, 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 ay Así es la vida, paisanos, así es Y así continúa la historia Y Dios los tenga la gloria Resignación a la familia Y también a los amigos Con Oscar se acomodó Se movió pa' Nueva York Trabajando en construcción La empresa se movió La empresa se levantó La empresa se levantó A su familia llevó La suerte allá le cambió La suerte allá le cambió A ver su madre primero Madrecita Olimpia Lemus Ya no te pude ir a ver En caja ya me trajeron Ya no es lo mismo de ayer Ay, cuidas de mis hermanos Y de mis hijos también